La Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios auguró un nuevo boom al programarse cuando menos 20 importantes proyectos turísticos residenciales en Baja California a finales de este año. Acabamos de estar en una convención, nos dieron estadísticas importantes. Ahorita, el próximo año, salen 20 desarrollos, 20 programas muy importantes en Baja California que van a dejar una derrama económica bastante fuerte. Lo estuve oyendo con el secretario de Turismo en una rueda de prensa que tuvimos en Ensenada. Hay mucha inversión que viene. Ahorita, por lo pronto, son 20 proyectos importantes que vienen a montarse tanto en todo el corredor turístico y en toda la Baja. Laura Navarrete, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, consideró necesario también que el Congreso del Estado apruebe una ley que regule las actividades de vendedores de bienes raíces. De ingresarse en agosto, se ingresó aquí en Mexicali para que pudiera estudiarse la ley en el Congreso. Esperamos que pudiese, queremos ver si se pudiera dar el resultado para poderlo cacariar y anunciarlo en el Congreso. Estamos en espera de la respuesta. Nosotros lo que queremos tener es que toda la gente pueda tener una certeza jurídica de que se acerque y que trabaje con gente profesional, con gente que estamos enterados de los cambios en las leyes, de las nuevas reformas que hay, de la importancia de trabajar y que sepas que no vas a tener problemas con la adquisición de una vivienda, que estás trabajando con gente profesional. Profesionales Inmobiliarios realizarán su 43 Congreso Nacional del 21 al 24 de octubre. En Tijuana UTV, Uniradio informa.